Mi nombre es Ernesto Palomino Guamán, soy docente del Centro de Informática y actualmente edito los cursos de Computación, Diseño Web y Diseño Gráfico. Una tabla dinámica en Excel es una tabla que permite elegir de una manera fácil y sencilla los campos que posee toda base de datos. Es decir, con estos campos podemos modificar sus columnas, sus filas, sus valores. Una tabla dinámica permite actualizar los datos de una forma muy simple. Las tablas dinámicas permiten crear informes de una forma también muy rápida, muy simple y por ende son muy útiles para elaborar cualquier tipo de informe. Aquellos que trabajan con mucha información, por ejemplo almacenes, aquellos que trabajan quizás en recursos humanos, aquellos que trabajan con mucha información y mueven muchos datos, ellos utilizan estas tablas dinámicas para presentar sus informes, crear comparativas de datos y tomar decisiones. Se está dictando la especialización en Excel. Este curso consta de cuatro meses donde se abarca de una manera muy pausada todos los puntos necesarios para poder especializarse en Excel, una de las herramientas más útiles actualmente. Llevamos el curso de una manera muy pausada, no desde la clase número uno, no estamos trabajando de una manera muy rápida. Esto muchas veces es conveniente para aquellos alumnos que tienen un conocimiento nulo de Excel y así de esa manera acompañamos a nuestros alumnos en el proceso de aprendizaje. Todo profesional en algún momento utilizará Excel y las tablas dinámicas son una herramienta excelente para presentar cualquier tipo de informe. Desde aquellos que trabajan quizás en una carrera que tenga que ver con medicina, enfermería, en algún momento utilizarán Excel para realizar de repente algún tipo de análisis, buscar algún tipo de información en una base de datos, los que trabajan quizás en el área contable, en administración de empresas, en cualquier área utilizarán en algún momento Excel y por lo tanto es una de las herramientas que actualmente pues tiene mucha demanda. Pues cuando uno aprende Excel tiene que entender que Excel es un software de cálculo matemático, por ende entonces está involucrado en las matemáticas. Aquel que va a conocer Excel necesita conocer los fundamentos básicos de las matemáticas, me refiero a los operadores más importantes, multiplicar, dividir, operaciones de ese tipo serán necesarios para conocer Excel. Por ende entonces esto quiere decir que es un trabajo arduo con mucho esfuerzo para poder conocer todo lo que puede ofrecernos este maravilloso programa. Por lo tanto aquí en la universidad estudiando en cuatro meses estamos seguros y convencidos de que van a poder lograr sus objetivos.